¿Sabes? Siempre he creído que el momento en que decides ser extraordinario cambia tu vida. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida, carrera y relaciones. Es una idea simple pero poderosa. Actúa como si fueras el mejor. Nadie es mejor que tú. Algunos pensarán que eso suena arrogante o que es solo fingir. Bueno, déjame decirte algo. No se trata de arrogancia ni de menospreciar a los demás. Se trata de elevarte a ti mismo a tu máximo potencial. Cuando digo actúa como si fueras el mejor, hablo de adoptar la mentalidad, hábitos y acciones de alguien exitoso. Estoy hablando de establecer un estándar para ti mismo que te eleve naturalmente. Déjame preguntarte esto. ¿Has visto a un gran atleta o un maestro artesano trabajando? Tienen confianza y aplomo. No es arrogancia, es certeza. Saben que han trabajado y perfeccionado sus habilidades. Están listos para desempeñarse al más alto nivel. De eso hablo cuando digo, actúa como si fueras el mejor. Lleva esa certeza y aplomo en todo lo que haces. Algunos pensarán que no son los mejores ni están cerca. Y a eso digo, ¿y qué? Este principio funciona incluso si no eres el mejor. Cuando actúas como si fueras el mejor, algo mágico sucede. Comienzas a creerlo y luego empiezas a hacerlo. Es una profecía autocumplida muy poderosa. Te doy un ejemplo. Imagina que estás en una entrevista de trabajo. Estás nervioso y con dudas sobre ti mismo. ¿Cómo crees que irá esa entrevista? Pero, ¿y si entras actuando como el mejor candidato? ¿Y si hablas con confianza sobre tus habilidades y experiencias? ¿Crees que eso podría cambiar el resultado? Apuesto a que sí. Y aquí está el truco. Incluso, si no consigues ese trabajo, actuar como el mejor te habrá cambiado. Habrás practicado la confianza. Habrás hablado de tus habilidades de manera poderosa. Habrás elevado tus propios estándares de cómo te presentas. Todo eso te servirá bien en la próxima oportunidad que se presente. Pero aclaremos algo. Actuar como el mejor no significa dejar de aprender o crecer. De hecho, es todo lo contrario. Las personas mejores en cualquier campo siempre están aprendiendo. Están hambrientas de conocimiento y buscan nuevos desafíos. Cuando actúas como el mejor, también te comprometes con mejorar continuamente. Dices, voy a comportarme como el mejor y trabajar para ser el mejor. Este principio se aplica a todas las áreas de tu vida. En tus relaciones actúa como el mejor socio, amigo o padre. ¿Cómo tratarías a las personas? ¿Cómo te comunicarías? ¿Cómo te presentarías cada día? En tu salud y forma física actúa como si estuvieras en tu mejor forma. ¿Cómo comerías? ¿Cómo moverías tu cuerpo? ¿Qué hábitos cultivarías? Y en tus finanzas actúa como el mejor en gestión del dinero. ¿Cómo tomarías? ¿Cómo tomarías decisiones? ¿Cómo presupuestarías? ¿Cómo invertirías en tu futuro? Ahora puedo escuchar a algunos pensando, ¿no es esto solo pretender? ¿No es falso? Y digo, al principio tal vez sí. Pero aquí está la cuestión sobre los seres humanos. Somos criaturas increíblemente adaptables. Nos convertimos en lo que hacemos consistentemente. Si actúas con confianza, te vuelves confiado. Si tomas decisiones saludables consistentemente, te vuelves saludable. Si manejas bien tu dinero, te vuelves próspero. No es pretender, es practicar, es ensayar para el papel que quieres en tu vida. El mundo responde a cómo actúas. Cuando actúas como el mejor, las personas te tratan diferente. Se abren oportunidades y puertas antes cerradas. No se trata de engañar a otros. Se trata de engañarte a ti mismo. Engañas a tu mente para que crea en tu potencial y valía. La mayoría tiene una voz interna que dice, no eres lo suficientemente bueno. Esa voz miente. Ha sido programada por años de dudas y fracasos malinterpretados. Actuar como el mejor reprograma esa voz. Le dices, soy suficientemente bueno. Puedo lograr grandes cosas. Y a medida que actúas con confianza, se vuelve natural. Lo que comenzó como un acto, se convierte en realidad. Actuar como el mejor no significa ignorar tus debilidades. Las personas grandiosas conocen sus defectos. Pero no dejan que los definan. Ven los defectos como oportunidades de crecimiento. Al actuar como el mejor, te comprometes a una autoevaluación honesta. Estás diciendo, voy a exigirme al más alto nivel. Ser brutalmente honesto sobre dónde mejorar. Ahí ocurre el verdadero crecimiento. Combinar confianza con humildad te hace imparable. Las personas exitosas actúan como si fueran las mejores. Lo hacen incluso cuando no están seguros. Tienen una confianza tranquila que dice, perteneces aquí. Esa confianza inspira a otros. Cambia tu vida y la de quienes te rodean. Imagina creer profundamente que eres el mejor en lo que haces. ¿Cómo entrarías a una habitación? ¿Cómo abordarías los desafíos? ¿Cómo tratarías a ti mismo y a los demás? Ese es el poder de este principio. No se trata sólo de éxito externo, aunque eso a menudo sigue. Actuar como el mejor no dice, nunca fracasaré. Dice, enfrentaré fracasos con confianza y resiliencia. Dice, aprenderé de cada contratiempo y volveré más fuerte. Los mejores de los mejores no temen al fracaso. Tienen miedo de no intentarlo. Tienen miedo de jugar en pequeño. Tienen miedo de vivir con arrepentimiento. Cuando actúas como si fueras el mejor, tomas riesgos. Te estiras fuera de tu zona de confort, alcanzando lo imposible. Al hacerlo, amplías lo que es posible para ti. Hablemos sobre la comparación. Hoy es fácil compararse con otros. Las redes sociales muestran los éxitos ajenos. Pero cuando te sientes el mejor, dejas de compararte. Tu única competencia real eres tú mismo. Te enfocas en tu crecimiento y progreso. Aquí está la ironía. Al dejar de compararte, empiezas a destacar. Comienzas a lograr cosas imposibles para otros. Ahora quiero mencionar algo importante. Actuar como el mejor no significa ser complaciente. No significa descansar o dejar de mejorar. Los grandes siempre buscan más. Refinan sus habilidades, expanden su conocimiento. Así que actuar como el mejor es comprometerse con aprender. Es comprometerse con un crecimiento continuo. Dices, soy el mejor y seguiré mejorando. Esa mentalidad convierte lo bueno en grande. Hablemos de la mentalidad. Tu mentalidad es tu sistema operativo. Define cómo interpretas eventos y desafíos. Abordas oportunidades de forma diferente. Actuar como el mejor instala un nuevo sistema operativo. Actualizas tu mentalidad a una de crecimiento y posibilidad. Ves oportunidades donde otros ven obstáculos. Encuentras soluciones donde otros ven problemas. Las mentalidades son contagiosas. Una mentalidad de excelencia afecta todas las áreas. Tus relaciones, salud y finanzas mejoran. Se trata de transformar tu paisaje interno. Se trata de convertirte en una persona que atrae éxito, supera obstáculos y vive con propósito. Te desafío desde hoy a actuar como el mejor. Actúa como si nadie fuera mejor que tú. No por arrogancia, sino por creer en tu potencial y valor. Cuando enfrentes un desafío, pregúntate cómo lo manejaría tu mejor versión. Antes de una presentación, dite que eres la mejor persona para ese mensaje. En un proyecto, abórdalo pensando en hacerlo mejor que antes. Aquí está la clave. No esperes sentirte listo. No esperes tener todas las respuestas ni conquistar todos tus miedos. Comienza ahora. Comienza con lo que tienes. La verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Los grandes logros no esperaron sentirse listos. Actuaron como si lo estuvieran y al hacerlo se convirtieron en lo necesario. A mi gata es, les insto a actuar como los mejores. Actúen como si nadie fuera mejor y verán como su vida se transforma. Ahora, algo que podría sorprenderte. Este principio de actuar como el mejor no es sólo sobre ti. Se trata de elevar a todos los que te rodean. Al elevar tus estándares y comprometerte con la excelencia, creas un entorno positivo. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien con confianza y competencia? Esa persona se comporta con gracia y certeza. Es inspirador, ¿verdad? te hace querer mejorar también. Ese es el efecto que puedes tener en otros al actuar como el mejor. Te conviertes en un faro de excelencia y posibilidad. Al hacerlo, permites que otros hagan lo mismo. Aquí es donde se pone interesante. Cuando actúas como el mejor, ves lo mejor en otros también. Comienza a reconocer la excelencia donde la encuentres. Así construyes un equipo de campeones en negocios, comunidad o familia. Sé que algunos piensan, ¿y si fracaso? ¿Qué pasa si actúo como el mejor y caigo? Bueno, el fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del éxito. Es un paso necesario hacia la grandeza. Porque estás abordando todo con la actitud de, ¿cómo puedo hacer esto al mejor nivel? Ahora quiero compartir un pequeño secreto contigo. Las personas más exitosas que conozco tienen una práctica sorprendente. Cada mañana, antes de empezar su día, se visualizan en su mejor versión. Se ven desempeñándose excelentemente, logrando sus objetivos y viviendo su vida ideal. Esto no es solo soñar despierto, es un ensayo mental. Es programar tu mente subconsciente para el éxito. Cuando te visualizas en tu mejor versión, actúas así en la vida real. Te animo a probar esto. Cada mañana, toma unos minutos para verte actuando como el mejor. Visualízate abordando el día con confianza, competencia y claridad. Visualízate superando desafíos, aprovechando oportunidades y haciendo un impacto positivo. Hablemos del lenguaje por un momento. Cuando actúas como el mejor, alínea tu lenguaje con esa creencia. En lugar de decir, voy a intentar, voy a intentar, di, voy a hacer. En lugar de decir, espero, dice. En lugar de decir, puedo, di, cómo puedo. Estos cambios pequeños representan un cambio fundamental en cómo abordas la vida. Y algo más sobre el lenguaje. Cuando hablas como el mejor, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tus palabras elevan, animan y encienden la pasión en quienes te rodean. Usa ese poder sabia y generosamente. Ahora, abordemos un malentendido común. Algunas personas piensan que actuar como el mejor significa ser perfecto siempre. Nada podría estar más lejos de la verdad. La perfección es una ilusión, un espejismo que te atrapa. Cuando actúas como el mejor, no estás apuntando a la perfección. Estás apuntando a la excelencia. Y la excelencia se trata de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes ahora. Se trata de mejora continua, no de desempeño impecable. Los verdaderamente grandes entienden esto. Saben que los errores son inevitables. Pero en lugar de temerlos, los reciben como oportunidades para aprender y crecer. Saben que cada error es una lección. Cada contratiempo, cada fracaso, es sólo retroalimentación para mejorar. Así que cuando actúas como el mejor, te das permiso para cometer errores. Dices, voy a arriesgarme, voy a tomar riesgos, y si caigo, caeré hacia adelante. Hablemos de los hábitos por un momento. Tus hábitos son los bloques de tu vida. Son las pequeñas acciones diarias que, con el tiempo, moldean tu carácter y determinan tu destino. Cuando actúas como el mejor, adoptas los hábitos de la excelencia. Te vuelves más disciplinado, más enfocado, más intencional sobre cómo gastas tu tiempo y energía. Comienzas a priorizar las cosas importantes y eliminas distracciones que te frenan. Y aquí está lo hermoso sobre los hábitos. Una vez establecidos, se vuelven automáticos. Lo que una vez requirió esfuerzo se convierte en una segunda naturaleza. Así es como actuar como el mejor se convierte en ser el mejor. Ahora quiero abordar algo que podría estar en tu mente. Podrías pensar, qué hay de la humildad. ¿No es actuar como el mejor lo opuesto a ser humilde? Aquí está la verdad. La humildad no se trata de pensar menos de uno mismo. Se trata de pensar en uno mismo menos. Cuando actúas como el mejor, no lo haces para inflar tu ego o menospreciar a otros. Lo haces para maximizar tu potencial y tu impacto positivo en el mundo. Es mi responsabilidad desarrollarlos al máximo para servir a los demás. Hablemos de liderazgo. Ya sea que estés en una posición formal o no, tienes la oportunidad de liderar con el ejemplo todos los días. Cuando actúas como si fueras el mejor, te conviertes en un líder natural. Las personas se sienten atraídas por aquellos que irradian confianza y competencia. Quieren seguir a quienes tienen una visión clara y capacidad de ejecutarla. Al actuar como si fueras el mejor, asumes tu papel como líder en cualquier ámbito. El liderazgo no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de hacer preguntas correctas y buscar las mejores soluciones. Cuando actúas como si fueras el mejor, aceptas la aportación de los demás. Ahora hablemos del miedo. El miedo es uno de los mayores obstáculos para actuar como el mejor. Miedo al fracaso. Miedo al éxito. Miedo al juicio. Miedo a lo desconocido. Pero el miedo es sólo una emoción. Es señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Ese es el lugar donde ocurre el crecimiento. Cuando actúas como si fueras el mejor, no eliminas el miedo. Estás aprendiendo a convivir con él. Estás diciendo, siento miedo. Y voy a actuar de todos modos. Eso es coraje. Piensa en el efecto dominó de tus acciones. Al trabajar al máximo nivel, creas cambio positivo. Tu excelencia inspira a los demás y desafía el status quo. Elevas el nivel para todos a tu alrededor. Aplica este principio a tus relaciones. Actúa como el mejor socio, amigo o familiar. Llevas cuidado, atención y amor a esas conexiones. Escuchas más profundamente y te comunicas con claridad. Te presentas con plenitud. No significa que seas perfecto. Significa que das lo mejor de ti en cada interacción. Hablemos de la resiliencia. La vida te lanzará retos. Es un hecho. Pero actuar como el mejor desarrolla resiliencia. Ves desafíos como oportunidades para demostrar tu valía. Te recuperas rápido de contratiempos. Sabiendo que son desvíos temporales. Esta mentalidad afecta tu toma de decisiones. Tomas decisiones con confianza y claridad. No te dejas llevar por emociones fugaces o ganancias cortas. Consideras las implicaciones a largo plazo y eliges según tus valores y metas altas. Exploremos los estándares personales. Actuar como el mejor eleva tus estándares en todas las áreas. No te conformas con lo bueno. Buscas la excelencia en todo, ya sea trabajo, relaciones o tu espacio vital. Aplica esto a tu tu salud y bienestar. Tratas a tu cuerpo como una máquina de alto rendimiento. Lo alimentas con alimentos nutritivos. Lo ejercitas regularmente y le das descanso necesario. Reconoces que tu salud es la base para todo en tu vida. Consideremos el impacto en tu creatividad. Actuar como el mejor te permite pensar en grande e innovar. Desafías la sabiduría convencional. No temes compartir ideas o probar nuevos enfoques. Esta mentalidad libera tu potencial creativo. Hablemos del poder del enfoque. Desarrollas un enfoque láser en lo importante. No te distraes con preocupaciones triviales. Mantienes tus ojos en el premio, concentrando energía en actividades que te acercan a tus metas. Considera cómo afecta tu gestión del tiempo. Actuar como el mejor te hace valorar tu tiempo. Te vuelves más consciente de cómo pasas tus días, eliminando las pérdidas de tiempo. Priorizas actividades que contribuyen a tu crecimiento y éxito. Exploremos el impacto en tu inteligencia emocional. Actuar como si fueras el mejor te hace más sintonizado con tus emociones. También entiendes mejor las emociones de los demás. Navegas situaciones sociales complejas con empatía. Esta actitud es útil en tu vida personal y profesional. Piensa en cómo esta mentalidad afecta tu aprendizaje. Actuar como si fueras el mejor te convierte en un ávido aprendiz. Siempre convierte en un ávido aprendiz. Siempre buscas nuevos conocimientos, habilidades y perspectivas. Reconoces que aprender y adaptarse es crucial hoy en día. Consideremos el impacto en tu vida financiera. Actuar como si fueras el mejor te da una mentalidad de abundancia. Tomas decisiones inteligentes sobre ganar, ahorrar e invertir. Ves el dinero como una herramienta para crear valor positivo. No lo ves como un fin en sí mismo. Hablemos del poder de la consistencia. Actuar como si fueras el mejor es una práctica diaria. Te presentas cada día y das tu mejor esfuerzo. Esta consistencia lleva a resultados extraordinarios con el tiempo. Piensa en cómo este principio afecta tu manejo de la crítica. Actuar como si fueras el mejor evita que la crítica te descarrile. Filtras la retroalimentación, tomas lo útil y descartas el resto. Ves la crítica constructiva como una oportunidad para mejorar. Exploremos el impacto en tu capacidad para colaborar. Actuar como si fueras el mejor saca lo mejor de quienes te rodean. No te sientes amenazado por el éxito de otros, lo celebras. Reconoces que la grandeza proviene de combinar talentos diversos. Piensa en cómo este principio se aplica a tu crecimiento personal. Actuar como si fueras el mejor te empuja fuera de tu zona de confort. Buscas desafíos que te ayuden a crecer. Entiendes que la comodidad es enemiga del progreso. Consideremos el impacto en tu manejo del estrés. Actuar como si fueras el mejor cambia tu relación con el estrés. Lo ves como parte natural del crecimiento y logro. Aprendes a desempeñarte bajo presión y mantener la calma ante desafíos. Hablemos del poder de la visualización. Actuar como si fueras el mejor te hace experto en visualizar el éxito. Ves tus metas claramente en tu mente. Cuando actúas como si fueras el mejor, inspiras a quienes te rodean. Las personas se sienten atraídas por tu energía y confianza. Te conviertes en un modelo a seguir sin darte cuenta. Veamos cómo esto impacta tu capacidad para resolver problemas. Cuando actúas así, abordas los problemas con creatividad y determinación. No te quedas atascado en quejas o excusas. En cambio, te enfocas en encontrar soluciones. Te conocen por lograr cosas, sin importar los obstáculos. Piensa en cómo esta mentalidad afecta tu marca personal. Actuando como el mejor, desarrollas una marca personal sólida. Las personas te asocian con excelencia, confiabilidad e integridad. Esta reputación abre puertas y crea oportunidades. Consideremos el impacto en tu capacidad para alcanzar metas. Actuando como el mejor, te conviertes en maestro en establecer metas. Estableces objetivos ambiciosos y desarrollas disciplina para cumplirlos. Entiendes que las metas son compromisos contigo mismo. Ahora, hablemos del poder de la autenticidad. Actuar como si fueras el mejor no significa pretender ser alguien más. Significa ser la mejor versión de ti mismo. Se trata de alinear tus acciones con tus valores. Permite que tus fortalezas únicas brillen. Considera cómo afecta tu capacidad para establecer redes y construir relaciones. Cuando actúas así, abordas las redes con confianza. Tienes un interés genuino en los demás. No buscas sólo lo que otros pueden hacer por ti. Buscas maneras de agregar valor a sus vidas también. Exploremos cómo esta mentalidad impacta tu éxito. Estás preparado para el éxito cuando llegue. No permites que se te suba a la cabeza. No te vuelves complaciente. Ves cada éxito como un paso hacia logros mayores. Piensa en cómo se aplica a tu legado. Comienzas a pensar más allá de tus metas inmediatas. Consideras el impacto a largo plazo de tus acciones. Piensas en el legado que quieres dejar. También piensas en la marca que quieres hacer en el mundo. Ahora, consideremos el impacto en tu capacidad para perdonar. Perdonar tanto a los demás como a ti mismo es importante. Entiendes que aferrarte a rencores te detiene. Aprendes a perdonar rápidamente y seguir adelante. Enfocas tu energía en el presente y el futuro. Hablemos del poder de la gratitud. Cultivas un profundo sentido de gratitud por tu vida. Agradeces tus oportunidades y las personas que te rodean. Esta gratitud alimenta tu motivación. Te ayuda a mantener una perspectiva positiva, incluso en tiempos difíciles. Considera cómo afecta tu capacidad para adaptarte al cambio. Te vuelves más flexible y adaptable. Ves el cambio como una oportunidad para crecer y evolucionar. Esta adaptabilidad es crucial hoy. Ahora veamos cómo este principio impacta tu sentido de propósito. Cuando actúas como el mejor, te sintonizas con tu misión personal. Ves cómo tus talentos y pasiones pueden hacer una gran diferencia. piensa en cómo esta mentalidad afecta tu vida. Actuando como el mejor, buscas la excelencia en todas las áreas. Creas armonía entre tus ambiciones, relaciones, salud y crecimiento espiritual.